Nueve sanantoninos se la están jugando por la música tropical. Se trata de Mal Amor, una banda cuyos integrantes son todos de San Antonio y acaban de lanzar una producción musical que están promocionando por nuestro país. Antonio Jesús, el vocalista, contó detalles de la historia del grupo que se está dando a conocer a través de distintos escenarios y medios de comunicación del país. Es un grupo que nace acá en San Antonio con 10 músicos y proyectándose a lo que más se pueda trabajar en los grandes escenarios y lo hemos conseguido. Yo creo que estamos trabajando para eso, nos ha ido súper bien, estamos súper contentos con la producción, ha tenido muy buena acogida al público y sobre todo en el sur, en el norte. De hecho ahora en Concepción tenemos también otros programas, tenemos otras tocatas y bien, bien, así trabajando a full. A meses de volcarse por completo al trabajo artístico y de dar forma a un disco que reúne varios temas originales, la banda inició una gira para darse a conocer y de este modo representar con su música a San Antonio en otros lugares de Chile. Nos pusimos a trabajar, a componer temas, decidimos hacer esto, que es el tema ya promocional, que se yo, ir a promocionar a la radio y todo, y bien, son temas de nosotros, somos un grupo nuevo, somos un grupo joven y tirar para adelante, tirar para arriba. Se está escuchando de fondo que es el tema promocional de este momento, que es Dormir Sin Ti, que está compuesto por nosotros también y bien, o sea, hemos tenido muy buena respuesta del público a lo largo de todo Chile. Luego de presentarse este jueves en Cartagena, en los próximos días la gira promocional que comenzaron los llevará a distintos escenarios de nuestro país, llevando a todos los rincones el estilo romántico tropical que los caracteriza.